Una mujer desea tener relaciones sexuales cuando está en estado de celo, es decir, cuando está ovulando. Todo lo demás son deseos a veces complacientes para mantener el matrimonio, para conservar la supuesta monogamia del compañero. En fin, pero en realidad la mujer, si tiene ganas, es porque está predispuesta para fecundar. Real o imaginariamente, esto lo he dicho varias veces, a veces la mujer tiene 70 años y tiene fantasías reproductivas que la erotizan y la lubrican y la hacen desear la copulación. O sea que no necesariamente tiene que ser, digamos, estar en condiciones su útero de reproducirse. Un psicoanalista podría pensar que la obesidad femenina es una manera adiposa de distanciarse sexualmente. Cuando ella no está en estado de celo, pero tiene que cumplir el compromiso social de tener relaciones sexuales, puede llegar a tener una obesidad que la separe del pene porque por sí misma no tiene coraje como para decirle al compañero, pero no, ¿sabes qué pasa? No tengo ganas, no estoy erotizada, lo cual él podría darle por interrumpir la monogamia supuesta que tendría.